Caja Rural con las noticias destacadas. Los alumnos de Primero de Periodismo de la Universidad de Zaragoza visitaron ayer Alcañiz. Conocer la ciudad natal del inventor del periodismo, Mariano Nifo, sirvió a los jóvenes para vivir una de sus primeras ruedas de prensa. Está muy difícil, nos lo dicen mucho, pero también contamos con que la cosa esté ya un poco mejor para cuando terminemos, como estamos en Primero, pues esperamos que dentro de unos años haya mejorado el panorama. También conocieron la redacción de la comarca. Los jóvenes explicaron a estos micrófonos por qué han elegido el periodismo. En principio por escribir, pero una vez aquí pues igual me meto por radio, por televisión, me da igual. En principio me fijé en la carrera porque me gustaba escribir y luego ya sabiendo que iba a estudiar periodismo me empecé a interesar un poco por lo que es periodismo, periodismo y la verdad es que de momento está bien la carrera. Pues ver lo que es la rueda de prensa en sí, aunque ha sido bastante abierta, hemos podido dialogar más, no ha sido tan tajante como ciertas que ya conocemos y bastante bien, la experiencia muy buena. Vocación desde pequeño, a mí siempre me ha encantado la radio y siempre la escuchaba y yo los domingos con el fútbol me encantaba y es algo que quiero perseguir y es lo que quiero conseguir. Vale, o sea que tú ya lo dices muy claro, ¿no? Sí, yo... ¿Pero eres deportivo de radio? Sí, puede ser, sí, pero en general... ¿No te cierras tampoco? No, yo no me cierro nada. Me gustan todos los temas, política, economía, deportes, cualquier cosa. Me manejo en todas, así que bastante bien, con muchas ilusiones. Caja Rural con las noticias destacadas.